Funcionarios de la Universidad Huracán Recinto Las Minas consideran que la visita de pares evaluadores externos del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación al Recinto Las Minas fue positiva, ya que toda la información que pedían estaba a su disposición. Se inició en la extensión del huracán Guadalala, donde ellos llegaron e hicieron una presentación de la metodología que se iba a desarrollar y después hicieron su trabajo, verificar cada uno de los nueve mínimos de ley que establece la ley 704, en el que te van a verificar si lo que hubo, insiste en tu informe de autorificación, pues está dentro de cada uno de los recintos, las extensiones y todo el proceso. Entonces revisaron todo lo que era infraestructura, cada uno de la documentación, hicieron énfasis en dos mínimos, específicamente en el caso de Guadalala que fue el mínimo 3 y el mínimo 4. El mínimo 3 que refería a todo lo que es currículos y programas de asignatura y el 4 que es todo lo que refería a los expedientes docentes. Entonces este fue un proceso muy bueno en el que nosotros teníamos organizada y sistematizada la organización por mínimo, estaba todo listo en una sala. Los dos verificadores externos después de trabajar en Guadalala, una de las extensiones de Huracán Las Minas, se trasladaron a Ciuna, donde continuaron su labor desde el laboratorio natural Los Laureles. Nosotros le explicamos la lógica de cuál es el proceso de docencia, investigación, experimentación dentro de los laboratorios naturales, en todos los aspectos de las carreras y que son todas las que van a evaluar partes económicas, la parte productiva, la parte técnica y entonces todo eso estaba vinculado a todas las carreras en realidad. Posteriormente de ahí venimos al recinto, donde igual se hizo una presentación con todos los miembros responsables de mínimo y las autoridades de este recinto y ellos procedieron a la evaluación. Aquí vieron toditos los nueve mínimos igual, y me parece a mí que reuníamos todas las condiciones exigidas por el CENEA y creemos que la valoración, verdad, general, en el caso, desde una perspectiva personal, verdad, institucional de este recinto, pues que estamos muy bien en el aspecto de la evaluación y verificación de los nueve mínimos de ley. Huracán es la segunda universidad a nivel nacional que inicia este proceso de evaluación de verificadores externos y se prepara para ser una de las universidades del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua lista para estar acreditada. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.